En el Departamento de Justicia Municipal se está a la espera que los propietarios de puestos de venta de pólvora lleguen a poder solicitar su permiso. Ahorita en el mes de octubre en la sesión de corporación se aprobó la venta de pólvora para esta fecha navideña. Ya hemos tenido varias solicitudes y ya hemos emitido algunos permisos con respecto a la venta de pólvora. La gente sigue instalándose. Nosotros estamos esperando que en el momento de ya estar instalados vengan a sacar su respectivo permiso. Siempre los permisos van de la mano con las inspecciones que hacemos nosotros como Departamento Municipal de Justicia y el Cuerpo de Bomberos. Siempre hacemos un llamado también a la población de que no se ubica en el boulevard o en otros lugares, pero siempre quieren vender, ya sea en sus negocios, en pulperías, pues de que se abuelven a la municipalidad para obtener toda la información necesaria con respecto a los permisos de operación. Sí, para poder extender ustedes estos permisos, ¿el propietario de estos puestos de venta de pólvora deben cumplir algunos requisitos? Así es. Necesitan primero traer la solicitud. También nosotros les exigimos una hoja de inspección del Cuerpo de Bomberos, que es un requisito indispensable, porque los bomberos son los que nos dan fe de que el puesto está apto para estos negocios, para evitar algún siniestro, para evitar algún incendio, evitar cualquier tipo de accidente. Entonces es necesario que venga la constancia de los bomberos, sin la constancia de los bomberos no hay ningún permiso, y posteriormente pues hacer el respectivo pago aquí en la municipalidad. Nosotros estamos bien enfocados y trabajando de la mano con el Cuerpo de Bomberos para... El año pasado no tuvimos ningún incidente que lamentar y esperemos que este año se mantenga de la misma manera. Sí, con la venta en las zonas clandestinas, ¿qué medidas están tomando? Nosotros siempre estamos haciendo los diferentes operativos. Tenemos al Departamento de Tributación, tenemos al colector, que anda aquí por toda la ciudad, donde ellos miran que hay algún tipo de venta de pólvora, pues nosotros vamos inmediatamente, hacemos la supervisión. En caso de no tener permiso, pues se le indica que se aboque la municipalidad a sacar su respectivo permiso. En caso de ser pólvora prohibida, pues se hace el respectivo decomiso, y se hacen las diferentes diligencias del caso. Pero nosotros le decimos a la población, evítese caer en una multa, evítese caer en un decomiso, venga acá a la municipalidad, saque su permiso, y si lo hacemos como la ley establece, pues no va a haber ningún incidente, tanto legal como un accidente que es la mitad de algún incendio, alguna quemadura de algún niño, porque el permiso lo avala de que usted está apto para venderle pólvora a todas las personas de aquí del municipio de Lanchito. ¿Qué riesgo corren los propietarios de estos lugares donde venden que les vendan a menores? Mire, nosotros siempre hemos sido enfáticos en eso, incluso en este mes de noviembre tuvimos una reunión con la mayoría de vendedores, ellos ya saben, ya tienen 8 o 10 años de estar vendiendo pólvora en estos lugares, saben que las disposiciones de la municipalidad son prohibido la venta a menores, si no va a un adulto no le vendan por favor a los menores, y en caso de incumplirse esto, pues corren el riesgo de, primero, decomiso del producto, y lo más grave sería la suspensión del permiso de venta para esta época, sabemos que hay gente que todo el año se prepara para vender en estas épocas, y sería lamentable que por un descuido, por no seguir lo que establecen los permisos, se le vaya a decomisar el mismo, y siempre ha sido nuestra visión, evitar accidentes, evitar quemaduras en menores, como le digo, el año pasado no hubo ningún incidente, este año pues esperemos que no haya, también les hemos dicho que tengan más precaución, extintores, algunos solo tienen agua, más rótulos, evitar probar los productos ahí enfrente, la mayoría de los pruebas ahí en el boulevard, podemos provocar un accidente porque también hay 8, 10 negocios que están vendiendo pólvora, entonces todo ese tipo de cosas las tocamos en esa reunión, estuvo el cuerpo de bomberos, estuvieron la mayoría de los vendedores de pólvora, y estoy seguro de que si todos acatamos las disposiciones, este año pues vamos a tener una Navidad tranquila y sin hechos que lamentar. Para Canal 32, con imágenes de Mario Luis Meléndez, este es un informe de Jocelyn Oyela. Jocelyn Oyela